Bueno, estamos ya de regreso y vamos a establecer comunicación con el Palacio de la Moneda, con Iván Carvajal, para poder también recoger mayores antecedentes a este hecho de un joven baleado, confirmado también por el subsecretario del Interior en el contexto de una movilización de la CONFETS. Iván, tú nos cuentas. Hola Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes por ahora. Lo que ha pedido el gobierno a carabineros es un sumario para investigar qué fue lo que ocurrió en este incidente donde un estudiante, según la CONFETS, resultó herido de bala con una herida superficial. Él está fuera de riesgo vital. La CONFETS ha confirmado que se trata de un estudiante porque había ciertas dudas, digamos, durante las últimas horas cuando este hecho ocurrió, pero desde la CONFETS dicen que es un estudiante, están averiguando de qué universidad es. Y el gobierno, obviamente, también levantó los antecedentes y pidió un sumario a carabineros. El subsecretario del Interior está hoy día en la región de la Araucanía, particularmente en Vilcún, y él fue quien confirmó esta solicitud que se le hizo a la Policía Uniformada en el contexto de esta marcha, primera marcha estudiantil del gobierno del presidente Gabriel Boric. Vamos a ver lo que dijo el subsecretario. Hay algunas situaciones complejas que condenamos, por supuesto, completamente. Condenamos la violencia de carabineros, que eso también sabemos que hay que ir avanzando para que eso no suceda. La marcha fue autorizada y creemos que esta situación ya se nos ha informado, que se está investigando, se van a abrir los sumarios, se van a aplicar las responsabilidades correspondientes y eso también lo agradecemos. Sí, ella era Noemí Quintana, es vocera, una de las voceras de la CONFET y estaba acá en La Moneda a la hora de los hechos porque se reunieron como CONFET con la subsecretaria de Educación Superior a propósito de un petitorio de demandas que tienen respecto a la beca de alimentación. Se juntaron y, de hecho, durante la reunión estuvieron precisamente en contacto con aquellos estudiantes que seguían en la marcha respecto a la situación que había ocurrido ahí en el Cerro Santa Lucía, en las inmediaciones del Cerro Santa Lucía, donde este joven fue herido de vale. Vamos ahora a revisar lo que dijo el subsecretario desde la región de la Araucana. Siempre el uso de un arma de fuego por un funcionario policial es un hecho grave. Siempre cuando hay un ciudadano chileno herido, y este es el caso, hay un joven herido producto de ese disparo, es un hecho grave. Afortunadamente, el joven herido no tiene riesgo vital, tiene una herida a bala, subcutánea, en el tórax, ha sido atendido en un centro asistencial de la región metropolitana, está fuera de riesgo vital. Pero el hecho es muy grave. ¿Cómo se va a evaluar el protocolo del gabinero secretario? Por lo tanto, como el hecho es muy grave, hay dos acciones que van a ocurrir. Una, por parte del Ministerio Público, sin duda, se inicia una investigación por parte de la Fiscalía. Y he dispuesto al carabinero de Chile que inicie un sumario interno con el objeto de aclarar las circunstancias en las cuales el funcionario hizo uso del arma de fuego. Eso parece que es lo que se concentra ahora el gobierno en tratar de esclarecer en qué contexto se da este hecho. Pero también es llamativo, Iván, que este punto se hace precisamente en el Palacio de la Moneda. ¿Esto fue en relación con las demandas que había de Junaed o es a partir de este hecho que se recibe a la confecha y se establece esta comunicación con los medios? No, no, son dos cosas totalmente distintas. Desde temprano se nos había comunicado que representantes de la confecha iban a llegar al Palacio de la Moneda para reunirse precisamente con la subsecretaria de Educación Superior. La idea era que ellos le expusieran el petitorio, sus demandas que los tienen movilizados hoy en la calle, no solo en la región metropolitana, sino que en distintos puntos del país. Y la idea es poder ir trabajando este petitorio. Obviamente también ahí hay un gesto político del gobierno.